El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la jornada Diálogos entre el Arte y la Antropología, el martes 7 de febrero a las 16 horas. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. La Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colsan llevará a cabo el tercer coloquio de avances de investigación, el 7 de febrero a las 10 horas en el Aula Magna del Colegio de San Luis y Blue Jeans. Ya se encuentra abierta la convocatoria para el seminario La Historia Económica tras el Colsan. Revisa los requisitos para postularte. Tienes hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar los documentos solicitados. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia, Maestría en Gestión Sustentable del Agua y Doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web. www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Chau! ¡Sté